Sojourner Truth, Un Camino a la Libertad, escrito por Deborah J. Housel. Sojourner Truth, Un Camino a la Libertad, por la autora Deborah J. Housel. Tabla de Contenido, Un Esclava Joven, 4, Libertad, 10, Una Visita a los Tribunales, 14, Isabela Cambia de Nombre, 18, Sojourner Cambia a los Estados Unidos, 24, Línea del Tiempo, 28, Glosario 30, Índice 31, Estadounidenses de hoy. Una Esclava Joven. Sojourner Truth nació en 1797, Nueva York. La llamaron Isabella Bonfrey. Nació esclava. A los nueve años la vendieron a un amo. Ella tuvo que dejar a sus padres. Con frecuencia, los niños esclavos se vendían y se separaban de sus padres. Los esclavos a la venta. Isabella de Niña. Isabella hablaba holandés. Su nuevo amo hablaba inglés. Ella no le entendía. Entonces, no hacía lo que él le ordenaba. Su amo le pegaba mucho. Finalmente, la vendió a un amo nuevo. Una esclava enferma se cae. Los esclavos recibían muy maltrato. No tenían manera de defenderse. Isabella creció y llegó a medir seis pies de altura. Ella era fuerte. También trabajaba muy duro. A los 16 años, su amo la hizo casarse con un hombre llamado Tomás. Su amo quería que tuvieran hijos grandes y fuertes. Isabella quería casarse con otro hombre, pero su amo no se lo permitió. Isabella y Tomás el día de su boda. Isabella cuidó de muchos niños. Libertad. En 1827, el estado de Nueva York acabó con la esclavitud. El amo de Isabella le prometió que la liberaría temprano. Pero luego cambió de idea. Así que Isabella se fue. Fue a la casa de Isaac y María Van Wagener. Muchos estados acabaron con la esclavitud. Esto les dio libertad a los esclavos. Algunos esclavos se liberaron de la esclavitud. El amo de Isabella la encontró. El señor Van Wagener le dio dinero para que la liberara. Isabella trabajó para los Van Wageners. Ellos la trataban bien. Le pagaban por su trabajo. Dato curioso. Los Van Wageners le leyeron muchos libros a Isabella. Dato curioso. Los Van Wageners eran cuaqueros. Estaban en contra de la esclavitud. Un grupo de cuaqueros rezan juntos. Una visita a los tribunales. Isabella tuvo cinco hijos. Tres de ellos aún eran esclavos de su antiguo amo. El amo vendió a su hijo Peter. Enviaron a Peter a otro estado. Eso era ilegal. Isabella acudió a los tribunales. Con frecuencia, las familias de esclavos terminaban separados. Dato curioso. En esa época, los jueces usaban pelucas en los tribunales. Nunca antes una persona afroamericana había llevado a un hombre anglosajón a los tribunales. Isabella ganó. Así, recuperó a Peter. Se lo llevó a la ciudad de Nueva York. Allí fue a la escuela. En esta escuela, enseñaban a niños y adultos. La mayoría de los esclavos no había tenido la oportunidad de ir a la escuela antes. Dato curioso. Dato curioso. Peter creció y se convirtió en un marinero, en un barco ballenero. Un antiguo barco ballenero. Isabella cambia de nombre. En 1843, Isabella tuvo un sueño. En su sueño, Dios le pedía que dijera la verdad sobre la esclavitud. Luego, se convertiría en predicadora ambulante. Cambió su nombre por Sojourner Truth. En inglés, Sojourner significa errante. La errante Isabella. Sojourner Truth. Sojourner tenía muy poco dinero. Caminó cerca de 100 millas hasta Massachusetts. Allí se unió a un grupo de abolicionistas. Estas personas estaban en contra de la esclavitud. Sojourner dio discursos ante ellos. Abolicionistas hablan en contra de la esclavitud. Dato curioso. El 28 de mayo de 1851, Sojourner dio su discurso más famoso en Ohio. Sojourner está lista para hablar. Multitudes iban a oír a Sojourner cuando hablaba. Daba sus discursos en tiendas de campaña. Una vez, un grupo de hombres trataron de prenderle fuego a la tienda. Ella empezó a cantar. Los hombres vieron su valentía. Ellos dejaron caer las antorchas. Antorchas encendidas. La valentía de Sojourner detuvo a los hombres. Sojourner cambia a los Estados Unidos. En 1865, Sojourner se subió a un tranvía. Los afroamericanos no tenían permitido viajar en esos vehículos. El conductor del tranvía la golpeó. Sojourner se quedó en su sitio. Ella logró que la empresa de tranvías cambiara sus reglas. Un viejo tranvía. Al igual que Sojourner, Harriet y Frederick lucharon contra la escabitú y por la igualdad. Harriet Tubman, Frederick Douglass. Con frecuencia, Sojourner también hablaba sobre los derechos de las mujeres. Trabajó con sufragistas famosas. Este grupo intentaba obtener el derecho al voto para las mujeres. Sojourner quería que todas las personas recibieran el mismo trato. Trabajó mucho para conseguirlo. Sojourner murió en 1883. La sufragista Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Dato curioso. Sojourner visitó al presidente Lincoln en la Casa Blanca. Sojourner y el presidente Lincoln. Línea del Tiempo 1797, Isabela nace en Nueva York. 1827, los cuaqueros liberan a Isabela de la esclavitud al comprar su libertad. 1828, Isabela acude a los tribunales para recuperar a su hijo. 1843, Isabela se cambia el nombre por Sojourner Truth. 1851, Sojourner da su discurso más conocido. 1883, Sojourner muere a los 86 años. Glosario índice Estadounidenses de hoy María Wright Edelman es una abogada. Fue la primera mujer afroamericana en asociarse a un grupo de abogados en Mississippi. Marian trabajaba mucho para conseguir igualdad para todos. Para ella, la educación es importante. Los programas que impulsa Marian ayudan a que los niños de los Estados Unidos prosperen. Una vez, Marian dijo Realmente puedes cambiar el mundo si te interesa lo suficiente.